¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Tienes talento? Pues es una pena porque es que solo lo ves tú. No, no solamente lo veo yo. ¡Gerta! ¡Me han publicado! ¡Ah, sí! ¡Mira! Son mis fotos. ¡Ves, te lo dije! Y con mi nombre y todo. Imagen nueva, nombre de éxito y ¡voilá! Acabo de estar hablando con Lucien, el editor de Boo. Y quiere que haga un reportaje en España. ¡Dice que nos vayamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ya nos vayamos! ¡No nos vayamos! ¡Espera! ¡Vamos, nombre! ¡He dicho que espere! ¡Vamos! Estoy muy contento con las fotos que hemos sacado hoy. Creo que pueden ser muy potentes. Sí. Aunque a mí me hubiera gustado sacar algunas más. Siempre me pasa lo mismo. Que me quedo esperando y cuando me quiero dar cuenta se ha acabado lo interesante. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Ese es el problema. Que lo que yo hago te parecen jueguecitos, ¿verdad? No. Lo que tú haces me parece perfecto. El problema es lo que no haces. Porque por tu culpa no tenemos ni una foto decente del día de hoy. ¿Lo entiendes? Gerda, no. No hagas eso. ¿Por qué? Pues porque está muerto, ¿no lo ves? No es fotografía eso. Eso son fotos de mal gusto. Son hirientes esas fotos. Pues no lo sé, Gerda, no lo sé, pero no nos corresponde a nosotros juzgar eso. Pero entonces si no nos corresponde, ¿qué hacemos aquí? Bueno, últimamente me cuesta encontrar el aliento para describir cómo es esto. Porque es muy distinto a la idea que traía en la cabeza de lucha por la libertad. Niños con los ojos vendados para no ver los cadáveres en las cunetas de las carreteras. Madres sin hijos. Hijos sin padres. Ancianos rebuscando en los cubos de basura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.